... Señoras y señores, sean bienvenidos una semana más al Braserillo, este tiempo de actualidad, de tertulia, de opinión y seguro que de debate ante los temas que vamos a plantear, que voy a plantear hoy a nuestros invitados y habituales colaboradores y que ya les presento, Antonio González Jerez, director de ABC en Toledo y en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, deseando pues debatir, escucharos, porque hay mucha tela que cortar. Mucha amiga, mucha amiga. Mucha amiga, sí señor. De un Antonio nos vamos a otro, Antonio y Jan. Profesor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y aquí con la panderetita ya. Bueno, es el único que, luego le haremos un plano más cercano, nuestro realizador le hará un plano más cercano, que hace alusión navideña a través de la corbata, ¿no? Y nosotros hemos hecho un poco caso a Pedro Sánchez. Es un poco pagano. Hemos hecho, no, hemos hecho un caso, caso a Pedro Sánchez y Antonio. Nos hemos quitado la corbata hace ya tiempo para eso de ahorrar energía. Pero si lo llevas a ver, yo me había traído, al igual que todos los invitados, una corbata navideña. La corbata es un símbolo. De la forma de vestir, de la forma de vestir se dice mucho también y sobre todo sobre la forma de vestir se dice mucho de las personas. Bueno, señores, que tenemos a Javier Sempruna aquí al lado, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Con un look, pues el de siempre. Es un look normal, casual. Vamos a ver, yo no uso chaqueta, así no tengo que cambiármela. De vez en cuando te he visto con chaqueta. ¿Has cambiado poco de chaqueta o tienes muchas en casa? Tenemos muchas. Todos tenemos muchas chaquetas en casa. Quien tiene un buen vestuario es aquí tu colega también, Carlos Bermejo, periodista. Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos. Bueno, sí que es verdad que usas corbata, de vez en cuando. Ponte corbata y verás cómo te tratan. Sí, señor. Y Fiorentino Delgado, hoy con un cuello ya así más... La garganta. La garganta. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Bien, mejor. Con ánimo de pedir la independencia de mi región. No me digas. Sí, 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 sí. Y además, viendo la corbata que trae el amigo Antonio, navideña, que es un poco pagana, porque me parece que es más del gordito, mudo. Es un papá noel. Del gordito, mudo, que es un muñeco de nieve. No, es un muñeco de nieve. Por lo menos que aclararnos para entender un poco mejor las claves de la actualidad. Que pasan, muchas de ellas, por las leyes y por la política. La política y las leyes. Porque empezamos con la noticia de este martes 20 de diciembre. La recta final del año nos está trayendo muchas polémicas y broncas políticas desde el Congreso de los Diputados. Donde el acuerdo, el consenso entre gobierno y oposición, brilla por su ausencia. Y otro capítulo más de esos desencuentros es la decisión que tomaba ayer el Tribunal Constitucional. Que ha frenado el plan del gobierno, el conocido plan, podemos decir, de Pedro Sánchez. Que impide votar en el Senado la renovación de los jueces, entre otras cuestiones. Las reacciones, pues, no se han hecho esperar. Ayer lunes por la noche el presidente del Senado, Ander Gil, comparecía. Ahora, después Bolaños, el ministro de la Presidencia, todos en sintonía con lo que dice el gobierno. Que se está haciendo un daño muy importante a la democracia. Que esto no ha ocurrido en 44 años de Constitución. Y que se está restando importancia a la soberanía popular. El mismo discurso, cualquiera que se está escuchando desde el gobierno y sus socios. Estos, se están hablando estos últimos, de golpe de Estado incluso. Y el gobierno, pues, que ha cargado contra los jueces conservadores por detener la acción legislativa del Congreso, responsabilizando al Partido Popular de esta crisis. Y anunciando, lo ha dicho hoy el presidente del gobierno, esta mañana del martes, que va a tomar medidas. Por su parte, Bruselas, un dato más, la Comisión Europea respalda al Constitucional, recalcando que las reformas que son de calado requieren consultas previas. Y, ¿qué ha dicho el Partido Popular? Pues, Feijóo ha dicho hoy que el gobierno quiere asaltar las instituciones. Partido Popular que enmendó todo este asunto y que ha valorado muy positivamente el acuerdo del Tribunal de Garantías. Y desde el Congreso, pues, nos ha llegado la reacción, hay muchas reacciones, pero vamos a quedarnos con la de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que ha alertado, vamos a escucharla y a verla, del peligro de la deslegitimación de las instituciones, apelando de nuevo a que la soberanía popular, pues, se ha visto alertada y, sobre todo, amenazada. Escuchamos a la presidenta del Gobierno, del Congreso de los Diputados. Gracias, señor presidente. El Congreso de los Diputados conduce su funcionamiento desde la lealtad a todos los poderes del Estado y la confianza en todas sus instituciones. El Congreso de los Diputados, en el ejercicio de sus funciones, seguía siempre por el leal cumplimiento del reglamento y la Constitución española. El Congreso de los Diputados, para ejercer sus competencias, interpreta la Constitución y enmarca su actuación en su sentido posible, si bien, en nuestro sistema constitucional, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. La resolución adoptada hoy por este Tribunal ha tenido por efecto la suspensión de un procedimiento legislativo en curso, un hecho que carece de precedentes en la historia de nuestra jurisdicción constitucional. Con la decisión conocida, se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo. Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha produce una honda preocupación desde el punto de vista del correcto funcionamiento del Poder Legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales. En este punto, la actuación del Congreso de los Diputados no puede ser sino una, la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional. Y a la mayor brevedad, esperamos ser oídos y presentar ante el Tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria, así como las funciones de este poder, del Poder Legislativo. Muchas gracias. Meritxell Batet, Poder Legislativo, que dice la presidenta antes decía del Gobierno, bueno, no sería un mal recambio, ¿no? La presidenta del Congreso dice que se ha visto amenazado. Bueno, Feijóo ha dicho hoy, ha exigido a Sánchez renunciar a la reforma de la sedición y a restituir el delito de referéndum ilegal para renovar el Poder Judicial. Es decir, que Feijóo, Antonio González Jerez, ha puesto hoy condiciones para pactar una salida a esta crisis del Poder Judicial, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo estás interpretando? Lo que es el acuerdo político hasta ahora, está bien claro que ha sido un intento fallido continuamente y ha derivado todo esto en la crisis mayor que yo recuerdo en cuanto a división de poderes. Lo que decía Meritxell Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados, pues hombre, tiene razón. ¿Qué tiene que hacer si no hay que someterse a uno de los controles que es el judicial en este caso? Pues eso es de cajón, porque se está argumentando que, lógicamente, la soberanía popular reside en el Parlamento y demás, pero el que resida esa soberanía en el Parlamento no implica que todos los actos sean constitucionales. Habrá que demostrarlo, ¿no? Incluso que se esté realizando, sobre todo, y es el principal defecto, conforme a unos estándares democráticos asumibles. Todos sabemos que se estaban haciendo unos intentos de modificar la situación actual, es decir, de cómo se eligen a los jueces de una manera urgente, sin oír y estudiar aquello que decían los propios letrados, que eran en contra. Es decir, las cosas hay que hacerlas de manera adecuada, conforme a la ley, porque aunque representes a la mayoría parlamentaria, sigue sometido a la ley. Es que eso es de cajón. Es de cajón. Es decir, como yo represento a la soberanía nacional y las mayorías, en este caso con muchos partidos, pues estoy libre de otro control, ¿no? El judicial es el control, es una garantía. Esta tarde ha publicado... Y si no, yo es que entonces he estudiado una cosa distinta a los demás. Están haciendo mucho... Tu medio, a veces, esta tarde ha publicado que Feijópp, precisamente, más en el... Pues lo ha dicho el mundo, el país, todos los medios de comunicación escritos, todos los digitales, inciden en esa exigencia de Feijópp a Sánchez para que renuncie a su reforma unilateral. Porque lo que dice Feijópp es que el Partido Popular es que estos son medidas unilaterales sin contar con nadie. Los jueces, cuando hablamos, hablemos después de las leyes que se han puesto en el solfa, por decir así, aplican lo que el Parlamento, en este caso, les da. De hecho, una nueva ley, el sí es sí, que han hecho los jueces, aplicar lo que el Parlamento dijo y modificó. ¿Y ha habido polémica? ¿O no? ¿O no? En este caso, no. Porque no hay acto. Lo único que hay es un prejuicio sobre un acto... No, es una tramitación... No, 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 no. La tramitación defectuosa. Constitucional. No le han mandado ninguna ley ni nada. O sea, están haciendo un prejuicio, están haciendo una intromisión inadmisible, están bloqueando, bloqueando, pues, la renovación de unos órganos que están caducados. No, 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 no. Están prorrogados, perdona. No, 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 no. Están caducados. Y luego no se puede decir que el Gobierno va a la contra, porque la declaración que ha hecho la presidenta del Congreso es un ejemplo y una lección, una lección de ética política a los cuatro años que lleva el PP boicoteando la renovación de los órganos judiciales y constitucionales, siempre con unas excusas o con otras. O sea, algo que... Pero, ¿realmente la tramitación que ha hecho el Gobierno es la adecuada? Pregunto. Es una tramitación, habrá que verlo después, ¿no? Habrá que verlo, no. Pero la presidenta del Congreso está acatando la Constitución. Menos mal. Cosa que no ha hecho el PP en estos cuatro años, que está pisoteando la Constitución y pisoteando, boicoteando, que esa es la palabra exacta, la posibilidad de que los órganos judiciales y constitucionales se renueven. Pero, ¿eso es lo mismo que dice? ¿Es lo mismo que dice? ¿Es lo mismo que dice que hace peso de todos los días? Que el PSOE no ha hecho, no, la Constitución no ha hecho, no. Antonio, echa la vista atrás, hombre. Echa la vista atrás, que la historia no empiezan y terminan estos cuatro años. El discurso de ese hijo de hoy es el ejemplo más palmario de discurso impostor que se ha dado en la política española desde que la democracia existe. ¿Por qué? Pues porque está haciendo la impostura en la impostura. No vamos a entrar en el discurso. Pero, Florentino Delgado, vamos a decir una cosa a lo contrario continuamente en el gobierno. Que somos hoy y mucha gente parada. Yo he votado a los diputados y no he votado a los jueces. ¿Tú has visto un golpe de Estado? ¿Tú has visto un golpe de Estado de un juez? ¿Tú has visto un golpe de Estado de un juez? Esto lo has visto, lo has visto. Sí, lo has visto. A ver si no vamos a inventar a la historia. Florentino, venga, venga. Y luego, y luego, y luego, Carlos, venga. Primero una precisión que creo correcta. Efectivamente, los órganos no están caducados, están prorrogados. Que además está previsto así por la propia ley. Y de hecho, si tuviese caducados los dos a los que se señala, también lo estarían los dos que no se señalan que habrían sido designados. Luego, entonces, habría que quitar a cuatro en el contrapeso de una tendencia y de otra, según se dice, que yo aborrezco que se identifique a los jueces con tendencias, digamos, ideológicas. Los jueces deberían ser jueces y punto. Y suprimiría la posibilidad de denominación esa de izquierdas o de derechas o progresistas o conservadores. Me parece horroroso porque además ya, desde ese punto de vista del planteamiento inicial, yo ya desconfío. Porque si gobierna un partido político y resulta que ese partido político ha designado, en el tiempo que le corresponde, una mayoría del Tribunal Constitucional o del Consejo General de Poder Judicial, y cuando le toque al otro, cuando le toque al otro, hace lo mismo, entonces cuando tengan que someter a su valoración, su criterio y su decisión los actos que ellos han producido, resulta que yo voy a estar tranquilo. Si son de los míos, porque no me lo van a revocar ninguno. Y entonces no va a haber jamás justicia, no va a haber jamás un discernimiento de la intervención de los jueces sobre el control, el contrapeso, el juego de los contrapesos el más correcto posible, no va a existir. Bueno, dicho lo cual, voy a apuntar una cosa, porque he consumido casi... No, no, porque esta bronca, la pregunta es, desde tu punto de vista, ¿por qué? La bronca está... Para que la gente lo entienda, los que nos ven. No, pero la bronca no se puede trasladar al final de un proceso que han iniciado otros. El proceso lo han iniciado... Estas broncas están motivadas por dos cuestiones. Una, porque hay hoy día un presidente de un gobierno, y lo siento, pero voy a decir con todas las letras, que está llevando a cabo unos actos que son contrarios a toda la programación política que fue votada. Vamos a ver, ¿qué es lo que se está votando hoy en las Cortes? Que se modifica, o sea, el delito de sedición, se suprime el delito de sedición, se modifica a la baja el delito de malversación, cuando en los programas electorales no consta ese propósito. Nadie ha votado eso. Todo lo contrario. Entonces, claro, todo lo contrario, porque se prometió, ahí están las hemerotecas, que además circula por los vídeos, por ahí continuamente. Mira lo que dijo el presidente del gobierno en la televisión no sé quién con Susana, mira lo que dijo en no sé dónde. Y todos van reproduciendo aquellas manifestaciones de que jamás con Bildu, jamás con U.P., o sea, con U.P., que no solamente hablaba de no quitar la sedición, no, 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 sino que decía que habían cometido el delito del otro, el de rebelión. Es que es así, vamos a ser serios, hombre. Y termino, y termino, y termino. En consecuencia, ahora yo creo que pasa lo mismo. No puede ser que el que lanza la piedra sea el que acuse, el que ha recibido el cantazo en la cabeza de que está, digamos, provocando, digamos, el golpe de Estado. Pero vamos a ver, hay un íter, hay un camino, hay un cauce que se llama procedimiento. Si el que se separa del procedimiento establecido en la ley, que es el gobierno, en este caso, y lo tengo que decir con todas las letras, es el gobierno... Perdón, un momento, perdón, un momento. Vamos a ver, hay un procedimiento legal para modificar las leyes orgánicas y un quórum. Es un quórum cualitativo, es un quórum reforzado, precisamente porque es una ley muy importante. Las leyes importantes, como el Código Penal, deben ser modificadas acogiéndose a un procedimiento distinto al de la tramitación de una ley ordinaria. Luego, cuando son leyes, todas valen lo mismo. Pero en el procedimiento hay que respetarlo. Si no lo respetas, deben adoptarse, aunque sea por primera vez, siempre hay una primera vez, unas medidas cautelarísimas, como este es el caso. Y el PP lo único que ha hecho ha sido acogerse al derecho del recurso. Pero, ¿dónde está el golpe de Estado? Yo, si un ayuntamiento a mí me dicta un acto que es ilegal, yo lo recurro, faltaría más. Y ese es mi derecho, recurrir. Luego el tribunal me dará o me quitará la razón. Javier, se pregunta. Yo estoy cabreo con todos. Conmigo también. Con todos. Hasta contigo, por ahora. Lo empieza a repartir. Vamos a plantear una cosa. Cuando se habla de asaltar, de que el PP dice que el PSOE quiere asaltar las instituciones, a lo mejor lo que quiere es desalojar al PP de las instituciones donde ya no deberían estar. Al PSOE. El PSOE quiere desalojar al PP del control del... O sea, el PP acusa al PSOE de querer asaltar las instituciones. Y a lo mejor el PSOE lo que quiere es desalojar al PP, que está atrincherado en ellas sin tener que estarlo. Entonces, habría que empezar a poner las cosas... Y hay que recordar... Perdóname, Javier, fíjate qué mal camino. Es lo que decía Juánez, a desalojarse de las instituciones. O sea, porque no hay jueces independientes. Son todos políticos. Eso es lo que ha quedado. Eso es lo que, por desgracia, ha quedado. Yo me gustaría terminar. Primero, si os acordáis, todo empieza por un WhatsApp. Por Ignacio Cossidó, que después de llegarse a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial en el que iba Marchena de presidente, manda un WhatsApp a sus 146 senadores diciendo que somos la leche, hemos conseguido el control por la puerta de atrás de la Sala Segunda y además del 16 o el 61, es decir, hemos conseguido el control por la puerta de atrás de la Sala que juzga a los políticos, para hablar claro, y de la Sala que inhabilita a los partidos. Y fue noticia, además, eso. Fue noticia y a partir de ahí Marchena manda a la mierda a todo el mundo y se bloquea. Con lo cual tenemos para empezar que si efectivamente el Tribunal Constitucional es una de las garantías sobre las que reposa el equilibrio de poderes y la democracia, tú ya estás prostituyéndola de facto, solamente perdiendo el pudor a contar por escrito y de una manera casi masiva cómo lo has controlado. Eso ya, para empezar, va en descrédito. Y yo que estoy de acuerdo contigo. Por eso. Entonces, segundo, el Tribunal Constitucional, Meritxell Batet, en la renovación no es responsabilidad ni del Gobierno ni del Partido Popular, es del Congreso. Y es Meritxell Batet la que tiene la obligación de que los grupos negocien hasta la extenuación, si es necesario, para alcanzar un acuerdo. Pero Génova y Ferraz, o Génova y Moncloa han decidido que eso es algo que nos corresponde a nosotros. Con lo cual ya tenemos ahí otro desvío. Otro desvío, sí, es decir, no tiene sentido que Pons... Es que tú ya sabes que había un acuerdo y en el último momento el PP dijo que no. Sí, sí, claro. El PP dijo que no. Pero ¿quién había negociado ese acuerdo? El Congreso. No. ¿Vale? ¿O los parques? No, no, no. Lo había negociado Pons, que ni siquiera es... Concluye ese Prun, por favor. Concluye. Bueno, él es que es un poco complicado. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, y cabreo con el Tribunal Constitucional, me parece inconcebible e irresponsable que en estos momentos no haya una sentencia unánime. No hayan sido capaces de decir, señores, somos el Tribunal Constitucional, no podemos abundar o certificar la idea de que aquí seis somos del PP y cinco somos del PSOE. Su obligación moral y ética era haber alcanzado un acuerdo por unanimidad que demostrara que el Tribunal Constitucional, a pesar de que está... Porque también hablamos de que no hemos votado a los políticos, sí, cuidado. La Constitución precisamente quiere que el poder legislativo, es decir, que la representación popular, tenga voz y parte en la renovación de los órganos judiciales. Porque también emana del pueblo en cierta medida. Carlos Bermejo. El tema es que el Ejecutivo se traslada en el legislativo. Tengo una pregunta para todos. ¿Dónde sí se vota a los jueces? Sí. Carlos Bermejo, a ver, su reflexión. Mi reflexión es de profunda preocupación. Y desde que he escuchado a Antonio y a Javier un poquito más. No porque no tengan razón, sino porque han sido tan agudos en su análisis que nos han descubierto cuál es la verdad de esto. El tema es que Javier ha dicho que el PSOE quiere desalojar al PP de las instituciones. Donde está atrincherado sin tener que estar. Eso quiere decir que el PSOE quiere tener el monopolio del Estado en España, quiere organizar un gobierno autárquico, dictatorial. Cuando tú no dejas que haya diversidad, que no dejas que haya opinión y no dejas que haya diálogo, tanto es así que cuando dos jueces se niegan a votar lo que el Ejecutivo les manda, los intentas destituir. Eso, aunque sé que a vosotros no os gusta mucho, me parece muy bolivariano, muy venezolano. Bueno, claro, esto me recuerda que ayer Pedro Sánchez ha dicho que su referente político es Largo Caballero y que el PSOE actual va a ser igual de coherente que lo fue Largo Caballero. Largo Caballero en uno de sus discursos dijo, vamos a acabar con las luchas de clases porque vamos a acabar a liquidar a la otra clase. Me da la sensación de que el PSOE, según el argumento de Javier, quiere anular, desalojar, quitar de toda responsabilidad en el Estado a un PP al que quiere completamente desalojar, tú lo has dicho, de cualquier responsabilidad. Pero es que se le olvida al gobierno que él no solamente gobierna, que el gobierno de España es poliédrico, es heterogéneo, que hay diputaciones, que hay comunidades autónomas, que hay diferentes estamentos en los que la conciliación y el diálogo son imprescindibles y que no puede anular a la oposición, no puede ser tan monopolista a la hora de poder gobernar. Y esa es la sensación que a mí me está dando Pedro Sánchez en estos momentos. Y con ese análisis cualquier cosa puede pasar, desde que reformes el código penal hasta que indultes a los golpistas que se han revelado y que han cometido un delito contra la unidad de España, hasta cualquier otra cosa, hasta el extremo y ya termino, como que puedas acercar al País Vasco a presos de ETA porque necesitas negociar con esos presos los presupuestos del Estado. A mí me preocupa que tú, de lo que yo he dicho, concluyas lo que has concluido. Porque lo que yo digo es que el PP está atrincherado sin corresponderle porque efectivamente hay oposición, hay elecciones, hay cambios de mayorías y los procedimientos deben atender a la ley. Y la ley dice que debe haber un consenso. Es cierto que el consenso no se impone, efectivamente se llama consenso porque tiene que haber un acuerdo entre ambos, pero si no te sientas a hablar no llegas al acuerdo. Jerez, te contesto. Yo creo que aquí lo que... Muy breve, por favor. Sí, sí, lo que hay es lógicamente es un intento de control de un poder hacia otro. Está bien claro. Y es el último. El último, o sea, el poder ejecutivo y el poder legislativo es que prácticamente es lo mismo. Es una correa de transmisión porque el ejecutivo representa a unos partidos que luego están ahí en el Parlamento, que son los que hacen las leyes, y luego tiene que haber un tercero que es el que controla porque la legalidad debe imperar por encima de la representatividad de los partidos. Es así, porque es que si no serían impunes, si no los políticos serían impunes, con lo cual, lógicamente, pues hay que alcanzar ese nivel de acuerdo. Pero es que lo que el ciudadano se lleva es que, vamos a ver, un político y otro político de partidos distintos quieren controlar el judicial. Antonio, fíjate si es importante... Terminamos, eh, en este primer bloque. Solo cinco segundos, por responder a Javier, fíjate si es importante que el PP se atrinchere en esas instituciones en las que tú consideras que no le corresponde, y mi opinión es completamente diferente, que si no se hubiese trincherado, hoy ya habrían reformado el Código Penal. Illan, no es una cuestión de controlar el Ejecutivo, el Poder Legislativo ni al Constitucional, pero sí hay unas reglas establecidas para elegirlos a unos y a otros, a los jueces y a los del Constitucional. Y todo esto tiene su origen cuando el PP pierde las elecciones y decide no cumplir la Constitución y bloquear primero al Consejo General del Poder Judicial y ahora al Constitucional, con el único objetivo, que lo decía bien el amigo Semprún, de mantener esa composición favorable a sus intereses. Y eso es así, quiero decir, quien no ha querido atenerse a las reglas es el PP, y cuando en un momento con Casado, sabes tú que llegan a un acuerdo y que el acuerdo estaba sobre la mesa, decide el PP a última hora que... Supone la limpieza total del Poder Judicial, es decir, serían entonces magistrados no contaminados por ninguna ideología política. No hay ningún humano que sea incontaminado. Si me dices eso, lo firmo ahora mismo. Termino una pregunta. Me parece que la impresión que tiene todo el mundo es que quítate tu papá en el medio. Termino una pregunta para... Aplicar las reglas. Perdón, pero vamos a más cosas. Vamos a seguir hablando de bronca política, que a mí me interesa mucho, y yo creo que a la gente también. No les interesan tampoco las broncas, pero a lo mejor les interesa saber por qué se están produciendo estas tan burcas. Es solo una puntualización. Es que estamos fuera, Javier. Es lo que han dicho de los programas electorales. El Partido Popular ganó las elecciones, tuvo la mayoría absoluta más grande de la democracia, y subió prometiendo que iba a cambiar e iba a acentuar la independencia de los jueces. ¿Qué pasa? No fue tuve 1978 de la democracia que un terapia estatal, Bela Supresionalidad. Disculpa policial dentro de la democracia. No fue tampoco la democracia. No fue una determina. Fórmula titular, fórmula titular. Para la gente que nos ve en muchos sitios, en muchos pueblos, ¿vale?, que están diciendo Uy, están hablando de muchas leyes, y Jan dice una cosa, siempre un contesta a otra, Xerez dice otra. madre mía estamos volviendo un poco loco a la gente con tanto con tantos datos vale pero una pregunta muy sencilla para toda la gente que nos está viendo ahí en avalucillo en buenaventura en el pueblo de antonio en el pueblo de carlos bermejo o de javier sempruno y porque no discuten sobre la cultura sobre los transportes sobre la agricultura sobre el medio ambiente no porque discuten sobre la justicia en el caso que nos ocupa por la sencilla razón de que se está poniendo en solfa la independencia del poder judicial hablar de la agricultura no tiene carácter ni de dependencia ni de independencia no piensan la agricultura el ejecutivo ya con el gobierno beneficiados con esto porque para este gobierno ya ha conseguido el gobierno legislativo y solamente le queda controlar el ejecutivo para romper definitivamente la separación sobre las que debería cimentarse la democracia en nuestro país le vamos a resolver más dudas enseguida aquí en el brasil y yo bueno y ante todo este mare magnum ante toda esta tensión ante toda esta bronca un día así sería también que por supuesto pues provoca una desafección en el pueblo en ustedes en la gente en la ciudadanía contra los políticos que ustedes también han votado ante todo este permanente ruido por ejemplo del caso anterior los medios de comunicación en la prensa en los periódicos en las emisoras de radio que parece que no hay otra cosa en españa o es que a lo mejor los políticos tienen miras muy cortas y que sólo saben discutir nada más ante todas estas ocurrencias también incluso de algunos partidos que provocan que la riña sea permanente os quiero hacer hoy a javier sempruna antonio llano antonio gonzález jerez a florentino delgado ya y a carlos bermejo pues varias preguntas para vuestra reflexión empiezo por ti javier porque la crispación ha acampado en españa y porque la crispación ha acampado en el congreso en la política primero no hay que primero el populismo introduce una manera de combatir políticamente desde la palabra y también desde el scratch es decir el populismo trae consigo otra manera de entender la política no es ni mejor ni peor sinceramente es diferente segundo él hay mucho nerviosismo a la pérdida del bipartidismo del turnismo al que estamos acostumbrados que estamos todos muy acostumbrados y tercero hay una generación que está empeñada en reproducir los enfrentamientos de nuestros abuelos y no hay y si tú discutes el pacto de la transición pues discutes muchas cosas y entonces y si encima la crispación de arredito político porque si yo hago un discurso tranquilo las redes no lo van a reproducir pero si insulto al contrario voy a tener no sé cuántos mil reproducciones tantos mil likes tantos mil comentarios entonces voy a tener mucha más repercusión pues al final pues es lo que él lo que la gente quiere lo sabe muy bien lo sabe muy bien porque es periodista como tú antonio él él no obviamente pero 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 antonio escucha es que él dice quiero tener muchos likes quiero tener mucho twitter quiero tener mucha repercusión el político sabe que la frase tiene que ser muy corta el titular tiene que ser muy corta para que sea contundente para que sea duro y eso es a lo que van hoy muchos políticos y es es nuestra forma de vida igual que javier por más o menos empezamos en esto del periodismo los años 80 y cuántos opinadores había entonces tertulianos hoy podemos venir a programas como este pero opinadores haya millones y millones porque todo el mundo tiene una plataforma la que escribir está dar su opinión enfrentarse y para todo lo que es la bronca había la misma bronca en los años 80 por supuesto que no había bronca política siempre ha habido pero de esta forma en la que él es que el político además sabe el peligro incluso los medios de comunicación sabemos que hay muchos millones de personas dispuestas a también participar de alguna forma y hemos oído muchas veces el término ese de la la selva la selva la selva que suponen los en las redes sociales no claro es así yo si me si quiero elegir algo elegiría lo menos malo desde mi punto de vista que es aquello si quieres zapatera tus zapatos es decir había gente una gente se dedicaba más o menos a opinar a formar opiniones valga la redundancia pero es que hoy es una selva total y absoluta y eso es difícil de controlar vamos a ver yo he hablado de la gente como que diciendo antonio ya que le está faltando el respeto a la gente porque yo yo sí que veo que a la gente que les vota y que coloca a los políticos en el senado y en el congreso en la política actual pues también se le está faltando al respeto pues porque no se están solucionando a lo mejor sus problemas porque se están dedicando más a la crispación a la bronca permanente a la riña contundente a lo que dice es en prune antonio al titular a saber quién sale más en más titulares antonio tú porque te vuelvo a hacer la misma pregunta por qué ha acampado la crispación en la política española yo es que creo que la crispación no es un problema social la bronca la de españa quieras la crispación es es un elemento de un de grupos sociales reducidos que lo podemos mirar en dos ámbitos uno en el ámbito político qué es lo que se cuenta que se cuenta a través de la información y la crispación en el ámbito popular la encontramos por ejemplo en algunos programas de televisión donde también discuten de esta manera airada de la forma sin los del corazón pero discuten de esta manera muy airada se tiran los tractos se van incluso del escenario de comparo y el fútbol y el suelo no te digo nada en el fútbol es un elemento es un elemento de contrastes de grupos sociales muy determinados y muy reducidos pero que no hay crispación en la generalidad de la sociedad hombre si tú crees que la palabra golpe de estado que se está utilizando bueno y quién son los cuatro del ámbito político si los medios que los sustentan en la plaza de los navalucillos en la plaza de pan de talavera en la plaza de zocodover de toledo la gente se toma sus cañitas habla de sus cosas de donde se va a ir de vacaciones esta navidad efectivamente no son iguales que los políticos y no hay crispación social la crispación social no las cuentan una serie de grupos mediáticos de una serie de grupos sociales que son muy reducidos y donde ellos cortan su bacalao porque les interesa por tanto es noticioso interesa es noticioso y lo sabéis los periodistas la palabra mala el insulto que un hombre muerda un perro es más noticia que un perro muerda un hombre y eso es porque hay crispación a ver es pasión social como dice antonio y estoy de acuerdo con él pero no porque nos falten motivos a los españoles para de una vez por todas salir a la calle pacíficamente manifestar si hubiera motivos habría crispación pero como nada el motivo antes están dando un golpe de estado a cámara lenta si el poder ejecutivo se ha cargado el legislativo que le estaba dando el pp un golpe de estado a través de los jueces del constitucional antonio antonio ese argumento no llega ese argumento que tú copias de lo que está diciendo pachi lópez que cada vez que sale a la palestra el modelo posible gracias a dios porque es que telita con el portavoz de telita pero ese argumento perdón nuestra opinión porque son la mía es que por mucho repetir lo que estamos escuchando hay gente con mucho criterio que lo hace suyo y no podemos decir él y tú más porque si vosotros sois adultos y tenéis opinión propia no podemos infantilizar ni tomar como inocentes al pueblo que se traga todo con un poquito de azúcar no miren en españa se está dando un golpe de estado a cámara lenta nos están sustrayendo pequeñas pildoritas de libertad aquí no hay un golpe de estado como se dan en otros sitios un señor que entra con una escopeta en el congreso no aquí se está haciendo de una manera para producir lo que es verdad lo que pedro sánchez prometió prometió si voy a desencadenar eso no te das cuenta no te das cuenta que estás diciendo que el pueblo no es infantil no no sé qué también le estás diciendo al pueblo lo que tiene que hacer en un momento preocuparse y por qué tiene que cristo en un momento yo le he dicho a nadie lo que tiene que hacer te estoy diciendo que el pueblo si no hay crispación social es porque hay una desafectación de la sociedad con respecto a sus políticos lo cual ya crea un problema si en españa tuviésemos más conciencia política de la que tenemos y no hubiese esa desafectación que ha preguntado a jesús no permitiríamos que el poder ejecutivo atentarse claramente contra la separación del resto de los otros dos poderes no permitiríamos que un señor saliese otro día en el congreso diciendo que en el 81 lo intentaron con tricornios y que en el 22 lo intentan con togas porque eso es un insulto y es un atentado hacia los jueces que se han ganado una oposición y sobre todo hacia la carrera judicial y hacia la separación de los tres poderes en españa pero claro qué pasa y voy a la pregunta y a lo que estáis preguntando porque hay esa crispación en el congreso pues porque si tú dices o criticas a sánchez que a su banda eres un facha un franquista un filo nazi un machista un racista un homófobo un golpista y todo lo que se les ocurra porque ahí y el cierro con lo que empezaba viene de nuevo el discurso de antonio o de pachi lópez es que antes de que a mí me acusen de hacer una cosa acusa a la oposición si tú ya has dicho que el pp son muy malos si son muy malos el pp por eso no gobiernan siempre el gobierno no puede decir la distribución pero dos años lleva pero sánchez gobernando 6 6 de censura convocatoria de 6 años y tiene que decir 6 años el dios no lo quieran si el peso en 7 años no ha sido capaz de cambiar al consejo general del poder judicial no es culpa del pp será que el omnipresente pedro sánchez ególatra killer político y mandatario máximo que se cuela delante del rey para entrar en un tren porque yo tengo aquí el primero que pedro sánchez tenía acordado con el pp de casado la renovación del poder judicial y en el último momento cuando ya eso se iba a hacer bolaños pp dijo que no porque el pp porque le preguntó fijo por whatsapp a bolaño oye vais a hacer algo con la sedición y dijo eso no se va a tomar eso es en la época de casa perdona por los años no ahora hola años no lo tengo tendrás en tu periódico antonio no no hay dos años dijo a la joven no iba a tocar la serie que estaba acordado estaba acordado eso y el pp se cargó a casa porque para no acordarse esta falta de medida esta falta de mesura yo quiero dar una contestación digamos evolutiva y me voy a recordar y me acuerdo de la fama que adquirió por ejemplo el gran castelar como gran orador y más que vosotros que soy periodista y tenéis habéis seguido todo eso pues lo sabéis pero me voy un poquito más cerca bueno un poquito más cerca relativamente porque voy a hablar nada más nada menos que de largo caballero creo que era y de gil robles para que veamos la diferencia de discusión y de discrepancia en un congreso o en una asamblea o en las cortes que generales de hoy no entre unos y de otros se cuenta la anécdota que me parece que muchos la sabéis y yo os la voy a explicar por lo menos no sé si literal de que el largo caballero dijo algo así parecido dirigiéndose a la derecha y a gil robles aquello de que que se puede esperar de un hombre que usa trazoncillos largos y él pero el gil caba el gil roble su turno y le contestó finamente sutilmente verticalmente le dijo dice hay que ver señor largo que indiscreta es su señora es hoy día no se puede ver hoy día eso no se ve en ningún sitio pasamos luego a la democracia y vemos y vemos al hierático o al serio señor suárez y aparece aparece señor suárez hablando siempre tan tan como diría tan 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 formal el hombre tan no me sale no me sabe el término que quería decir si tan precisamente correcto y la aparece ya los primeros vestigios de lo actual guerra dicen llamándole taur del mississippi nos levantó claro eso a una persona tan ser y tan educada no le pegaba porque ni era taur ni era de mississippi sí pero ejemplo pero y me encuentro con que con que a lo mejor es que resulta que la sociedad es así y lo que representan las cortes es lo que es representar la sociedad actual y nos encontramos a un rufián nos encontramos a una iglesia que dice que hay que asaltar los cielos y va por allí a las cortes con unas nuevas ínfulas y ya lo que importa menos es la palabra sino el efecto de la finalidad de sus intenciones a ver para mí dice la sociedad ha cambiado porque antonio mira voy a terminar la exposición y entonces qué es lo que yo veo aquí una grandísima decadencia una una grandísima degradación tanto social como política y en lo que no es lo que estamos pagando todos hoy día y luego una gran equivocación de la sociedad española que votan que votamos mal sinceramente yo creo que tenemos un problema con con la gente a la que vemos todos los días que son los que nos ponen por la televisión el 90% hay mucha gente que ni los quiere ver el 90 por ciento políticos los políticos debieran ser un ejemplo porque la sociedad mira mira a los que está viendo e imita y lo soy lo digo con un ejemplo cuando carlos quinto iba de camino a bolonia le entraron unos picores de cabeza en barcelona y se cortó el pelo bueno pues a partir de ahí vino la moda de que todos los nobles primero y el pueblo después empezaron a quitarse los pelos largos y las melenas porque imaginaba porque porque imitaban siempre se imita a lo que se cree importante y se ve el ejemplo que nos están dando que decir que predica más el fraile con sus acciones y que con su oración pues nos están dando un mal ejemplo y la sociedad si se vuelve crispada no es porque la sociedad está crispada porque es algo que voy no están crispadas en las cortes en un ejemplo de lo social sino que si algo se crispa es por el mal ejemplo de las cortes bueno la sociedad siguiendo le digamos en la trayectoria evolutiva que decía florentino es que la forma de hacer política hoy de los jóvenes políticos es totalmente distinta os dais cuenta que invocan invocan otros tiempos que no han conocido jamás vivieron ni un solo segundo en aquella época y ahora de siempre en primera línea manifestando no sé qué temores y tan y demás es que me parece una cuestión de que no tiene no tiene un pase porque no puede ser que los más jóvenes invoquen lo anterior pero pero evoluciona vete al futuro piensa de otra manera los más rancios y los más reacios a todo porque porque las leyes vienen de donde vienen y la situación viene de donde viene pero vamos ese parlamentarismo de tal altura mira cómo acabó españa es decir gil robles dalecio prieto todos acabó españa en un baño de sangre quiere decir que la altura la altura en la oratoria es una cosa la teoría gil roble no largo caballero que puso una pintura que es decir la altura en la oratoria de lo que lo que redunda vas ahora acerca del populismo para enfrentarse a civil partidismo a ese turnismo es que yo no creo que el bipartidismo le haya ido mal a españa han sido los 40 años de mayor estabilidad de españa en la que llegó la democracia y en la que efectivamente esos debates en los que podemos ver en el congreso eran debates interesantes mi padre tiene grabados debates en cinta de casete de cromo de intervenciones de felipe gonzález de suárez de guerra antes el partido el pueblo sí que habló y el pueblo creó el movimiento indignado y el pueblo es el que no 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 claro en el movimiento indignado eran niños que viven en que somos aguas y que sus padres los dejaban con el jaguar en la puerta pero no sé que era con el 15 m el 15 sale en las parroquias no te confundas en absoluto fíjate si el 15 m era hipócrita que del 15 m nació pablo iglesias las paroles que vive hoy en una en una gran mansión nace en las parroquias a la vez a ver una cosa habéis hablado de parlamentarios de parlamentarios de antes no hay que irse muy 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 lejos para por ejemplo recordar a josé antonio la bordeta que era un hombre que cuando decía señores estoy con perdón hasta los cojones por lo decía de una manera que era muy natural pero hombre lo que ha nombrado a rufián ha nombrado a isén y que un señor pero es que luego evidentemente y ahora voy a eso está esa selva que dice antonio gonzález jerez no es que ahora la política y todo todo absolutamente todo la música la cultura todo salta a las redes sociales de una manera espectacular y los políticos utilizan esas plataformas para lo que lo que no llega a través de los telediarios llega a través o de los informativos llega a través de las redes sociales pero os pregunto creéis que hay entonces desafección de la gente de la calle con los políticos es decir creéis que hay antipatía siempre un del electorado de con los políticos y que ellos mismos han creado los políticos esta desafección o no es así yo creo que es complicado quiere decir yo creo que esto de la política la gente y la política como el fútbol extensión uno es del real madrid uno es del real madrid y les da igual pero tiene algo que la gente no se tiene del real madrid y el barcelona pero que en españa tiene el nivel de extensión es muy bajo bueno en comparación con los demás países somos uno de los países que más participa es que no que no hay desafección de la gente vale antonio crees que hay desafección lo que si tú en cualquier conversación en la calle y demás con cualquier vecino ciudadano el político desde luego no goza de la mejor proyección o valoración en absoluto lo que pasa es que luego esa esa digamos opinión que te da a ti cuando te lo encuentras por la calle en un bar en una oficina o en el banco etcétera etcétera luego se tiene que trasladar a las votaciones porque es como yo soy de mi equipo que malas juegan pero al final soy de mi equipo entonces a lo mejor falta un ciudadano más crítico en ese sentido si no me convence a mi equipo que presenta hay desafección si hay mucha decepción o sea la gente vamos a ver yo lo siento mucho voy a poner un ejemplo que es el más paradigmático más cercano que tenemos sin querer salvar con ello a otros porque tampoco quiero ser equidistante quiero ser claro ahora yo me encuentro con un señor que tiene buena apariencia viste bien es educado expone bien y resulta que me dice unas cosas que puede variar un poco el momento dado pero que sea todo lo contrario de lo que está diciendo en una campaña y que como está pasando hoy día nos encontremos porque estamos discutiendo y crispados todos porque es que está haciendo todo aquello que era contrario a lo que había prometido y no está mintiendo engañándose es que es un verdadero sinvergüenza y yo jamás votaré a una persona como pedro sánchez bueno vale pero no lo digo con toda la letra pero me hago una persona como esa no era para la vida porque es que respeto pero la pregunta era que si hay desafección con pedro sánchez con feijóu con los políticos de podemos yo yo tampoco veo que esperaba que tener en feijóu por ejemplo es que estoy decisionado con todos políticos porque es que es una partidocracia y luego dentro de la partidocracia existe una cabeza visible que es el jefe del partido el de turno que manda sobre todo los demás pero no solamente en el aspecto digamos del partido sino también luego ya en los poderes ver mejor porque eso se refleja luego en las coles hay desafección y término 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 se refleja en las cortes porque todo dice lo que dice el señor sánchez estamos viendo qué pasa aquí en mirando está en contra sin embargo los diputados de castilla-la-mancha votan con sánchez señores pasaría lo mismo con feijón vale vamos a hablar con una mentira vamos a hablar de lo creer en y vamos a hablar de lo que será luego vas a tener oportunidad ver mejor esa acción entonces hay una desafección de la sociedad con los políticos de los políticos con la sociedad del gobierno con el estado del propio gobierno contra los dos partidos entre los dos partidos que lo que lo forman del gobierno contra las instituciones del gobierno contra el propio rey a mí me da mucho la atención incluso de los políticos contra la propia historia cuando el otro día escucho que yolanda díaz la vicepresidenta del gobierno y ministra de trabajo va a irse a argentina para mostrar su apoyo a cristina fernández de kirchner en contra de una sentencia de un tribunal argentino yo ya pienso no es que esta señora esté en contra de la separación de poderes en españa es que no cree en la separación de poderes a nivel universal y se va inmiscuir en una cosa por cierto y termino ya kirchner era un político de centro izquierda peronista perón se exilia en españa porque franco era su amigo entonces a lo mejor a yolanda díaz hay que recordar la que se ha ido a darle un apoyo a la que creía y yo que creía que en el último programa del año novia no voy a aparecer el personaje el personaje esto hay desafección muy breve antonio ya me voy a desafectar nos queremos mucho pero estamos desafectados políticamente bueno entonces pero crees que la gente yo creo que la inmensa mayoría de los españoles pasa de la desafección que hay entre los políticos y no se plantea este tipo de cuestiones vale yo también creo que eso continúa una cosa es un problema de unos pocos que es que lo cuentan y se le da digamos un cierto realce por los medios de comunicación porque es lo que cuentan yo voy a defender un poco los medios de comunicación cumplirán su función a la función pero la función fíjate la que es una función muy relativa tener en la plaza del pueblo en este caso alrededor del braserillo a cinco personas en este caso que opinan de manera distinta algunos coinciden otros no coinciden es exactamente lo mismo que hacen las tertulias las tertulias en las emisoras de radio o las tertulias políticas que estamos viendo en todas las cadenas en la primera de la 3 en la antena 3 en la sexta en todas las cadenas como los programas que dices del corazón que unos están a favor y otros están en contra es decir nosotros no crispamos planteamos una serie de temas que luego en este brasil en las encuestas ya te manifiestan una afección o desafección porque el peso de ganó las elecciones y ahora las encuestas indican lo contrario con lo cual hay una desafección ahí no a ver si no dime que encuesta de muestra lo contrario ahora vamos a las encuestas por favor eso es lo único que hablaría es que la gente respuestas si la gente estuviera desafecta de la política y no le interesara y pasará las tertulias radiofónicas de política no estarían en los primeros lugares de esta tertulia por ejemplo claro es decir la gente no escucharía al china no escucharía carlos herrera no escucharía carles francino y son verdaderamente son muy seguidos porque la gente le interesa a la gente le interesa la política domina tu vida otra cosa es la política dice otra cosa es que no vaya no yo tengo una teoría porque la gente está trabajando uno por uno la gente está trabajando mira lo que ha pasado mira lo que ha pasado con son soles son nega es decir ha planteado un programa distinto y está batiendo a la prensa del corazón de la que la gente está también muy harta pero lo que voy es que eso no quiere decir que luego yo vaya a la escalera y porque mi vecino sea del pesoe o del pp o tal le escupa en la cara o no le dirija la pero la gente se está cargando la gente es inteligente la gente está escuchando y está atenta español medio le interesa mucho la semifinal tercero y cuarto apuesta de un marruecos croacia y los bares están llenos de gente que se fue a ver un marruecos croacia y no veo ningún español afectado por la política que salga a las cinco de la tarde a ver una intervención de santiago abascal de pedro sánchez o de núñez fijo por lo tanto existen mucha más gente que le afectan otras cosas que no son la política vamos a la publicidad muy brevemente regresamos enseguida miren tengo aquí el efecto paje que buena que me un título para una serie una película no el efecto paje el efecto paje porque claro ha tenido mucha repercusión lo que ha dicho el presidente castilla la mancha de nuestra comunidad donde estamos ahora mismo una de las palabras que de las 12 palabras que quieren introducir la raíz que quieren hacer siempre es una palabra del año se elige una palabra del año y una de ellas el sexo dopaje no la escucha nunca pero sexo dopaje que quiere decir dos páginas y por ejemplo hay otra ucrania ucrania para la palabra hay varias esto 12 final y tú crees que los cazadores antonio que tú eres de una zona cacera cacera los cazadores los caceros son maltratadores de los galgos que los cuelgan y que son maltratadores de los perros de caza pues eso es como el maltrato humano es decir habrá algún pirao que me traté a un galgo mirada pero la inmensa generalidad de los cazadores tratan muy bien a su perro pues esto lo ha dicho lilith bestringes te suena lilith me suena que es un personaje mitológico bíblico que es antonio esto lo ha dicho el y bestringes que su padre famoso es el partido popular una política de una preparación profundidad es una mujer que ahora está que tiene un puesto casi de secretaria de estado que no podemos sin casi secretario de estado levanta pasiones y ha dicho esto ya es la federación española de caza se ha creyado por injurias contra esta pero esta ferma que no tiene otro otro nombre por el conocimiento de cárcel eso es sin saber sin conocer esa causa ser mediocre en cuanto a conocimientos o ser una indocumentada que lo que en españa se ahorcan en españa se ahorcan galgos y quien los y quién crees tú que los ahorca por los galgueros malos la gente más claro la gente pero no vamos a ir vamos a ir a veras pero no todo es tan bonito como lo contamos ni cayó que defiendo la caza y que defiendo y que pero a los galgos que son ahorcados suelen ser ahorcados por galgueros a los que ya no les vale lo dejo y que ahora me llamáis podemitas lo que estoy diciendo es que el ibe stringer secretario de estado ha dicho que los cazadores son maltratados evita la gran mayoría o el 99% no son maltratadores toda generalización claro no se puede generalizar buenos señores que vamos a hablar del efecto page y de las encuestas que tiene muchas ganas de hablar javier semplón de las encuestas pero 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 es que luego voy a preguntar la encuesta de cada uno de los cinco aquí en el braserillo estamos en este último programa del año han pasado muchas cosas en 2022 muchísimas cosas a nivel castilla la mancha provincia de toledo a nivel nacional estamos centrando un poco en la gonzález jerez en la actualidad más más generalista con carlos bermejo con florentino delgado con antonio llani con javier semplón y entre unas de las cosas que han pasado es que argentina después de muchos años ha ganado otra vez antonio del mundial de 36 años muchos de muchos argentinos no habían visto el último mundial que te ha parecido el mundial de catar pues yo he visto trocitos de partidos y y salvo la final no me ha parecido que haya sido un gran mundial por lo que he leído más que por lo que he visto no bueno ha sido incluso incluso argentina pues bueno no queda siempre pero gana el mundial de penalti de sobre penalti el de un día penalti 2 penalti 3 penalti 4 penalti 5 partidos que le piden penalti al mismo es tener una suerte hay cosas curiosas por ejemplo en la final francia argentina los dos jugadores crack los top ahora mismo mundiales están a sueldo del señor que les entregó la copa evidente del emir de catar porque es el dueño del parís a germen es decir yo creo que catar quería su final y lo ha conseguido porque claro es que lo ha dejado españa por el camino a alemania a holanda argentina tampoco se ha disputado partidos contra antonio contra contra las elecciones muy importante no solo eso sino nadie poco se han analizado lo simbólico de los recos de la chambra esa que le ponen a mes y la turina va a recibir la copa yo no sé cómo no sé que le tapa la publicidad de la camiseta como la pieza como lo ha visto yo creo que en este mundial lo que se ha terminado es con esa desigualdad tan grande que había entre las elecciones por ejemplo de áfrica o de otros continentes respecto a lo que es europa y américa con brasil y argentina y uruguay esa desigualdad tan grande ha desaparecido cualquiera podía ganar a cualquiera no tenías nada cuando te enfrentabas a japón a marruecos a cualquier otra a senegal etcétera sea que en cualquiera de esos partidos podrías perder algo impensable en otros mundiales porque tradicionalmente las elecciones europeas sobre todo serán las más potentes bueno y sobre todo que siempre el fútbol puede depender de nada de un hilo como decía antonio que la misma selección pase por 4 o 5 el inventario en penaltis tendrá la suerte en exceso y este país argentina que no hacen otra cosa que dedicar su vida al fútbol y hoy que están han llegado en la mañana de este martes 20 cuando estamos en la noche ya la productividad argentina creo en esta semana si se iba a bajar más todavía no van a trabajar pero no olvidemos que cuando por ejemplo cuando en colombia falla un penalti un jugador de brasil con el maracanazo y estuvo 35 años de su vida después soy marginado y odiado pero a messi se le ha criticado mucho en argentina muchísimo que era un pelele que no valía para nada que vi que jugaba en europa que el pecho frío le llamaba y ahora resulta que han cambiado a maradona por él o sea ya ya tienen otro dios vamos a encumbrado a otro dios yo yo sí es evidente que messi en penaltis aparte o lo que podemos sospechar messi este este mundial lo jugó muy bien de hecho ha sido ha sido el messi de siempre con sus treinta y tantos años no estaba cuerda que juega andando y siempre ha jugado pero siempre ha jugado porque son carreras explosivas pero ya lo que quería decir es que lo que a mí me ha llamado la atención o destaco de este mundial es que vuelve a triunfar el fútbol defensivo es decir argentina argentina ha ganado sobre la base de una defensa muy fuerte una presión en el centro del campo y un contraataque fulgurante francia igual y las elecciones que se creían que poseer el balón y dominar españa te garantizaba algo se han estrellado españa todavía está mareando el balón terminamos en penaltis yo no voy a acceder el juego de españa porque la verdad es que es el juego defensivo aunque hemos terminado el penalti después de un 3-3 es el retino que piensa de mundial un poquito si no tiene la mente y mira que ha sido futbolero y está y está fichado por alguien que los más antiguos conoceréis apaga ese teléfono para que no se oiga yo fichado con ese que es importante las llamadas que tiene por un señor que era que había sido jugador del real madrid que la llamaban el mangas canario y que éste llevaba el don por delante bolón y que triunfó ante estefano incluso pero que tiene que ver con los niveles mundial de catar quiero decirte que yo he sido futbolero y futbolista pero no está interesado muy frío a ver me estaba diciendo cuando veníamos en el coche dice a mí me parece esto del mundial de saber mejor la hipocresía que ha habido no porque televisión española compra los derechos del mundial hemos visto semifinales cuartos de final y la final en televisión española pero luego dedicaba gran parte de la información a criticar que catar es un país anti feminista que ha muerto gente haciéndolos bueno la hipocresía está de un país nada democrático o no yo siempre yo te he dicho digo pues lo que tiene que haber hecho televisión española se ha criticado todo eso es no haber comprado los derechos que mejor gesto que ese no me lo único que me ha interesado de este mundial es que el nuevo seleccionar seleccionador español luis de la fuente se ha declarado taurino estoy muy ocupado en la posición se ha declarado muchas cosas pero nunca ante la prensa con su particular forma de verla de la política perdona la política de los nuevos tiempos el fútbol también porque en la política se guía mucho por las redes sociales y hemos tenido un entrenador que era como ahora se llamaba al youtuber no es el twist del twist no antito carlos no tengo nada más que decir del fútbol del pan y circo y en españa todo iba mal y durante 15 días pues todo iba bien y desahogamos un poco la ira de los españoles que todos somos entrenadores contra luis enrique espérate que voy a hablar de la crisis argentina para que ha hablado de crispación si perdona que no solamente diré que enhorabuena a la selección que ha ganado que enhorabuena a todos por participar de esto que todos critican pero que todos han ido que entiendo que la embajada de catar en españa llamará consultas a su embajador ante las críticas feroces de la televisión española que nunca más volveremos a tener ningún negocio en catar y que van a decir a ver señores pero tiene el 30 por ciento de los negocios en españa si te subes a la a iberia y está con la nueva energía se les va a acabar el petróleo a ver como yo lo de crispar pues voy a sacar un tema interesante la reforma de la sedición la conversación que os parece hablamos de ello y las revisiones de penar de la ley del solo sí es y que siguen pensando la política nacional a ver en este mismo yo creo que no fue penalti lo de muy bueno a ver bien esta relación porque en este mismo programa no fue penalti porque entraron los jugadores antes de tiempo no podría haber ningún en este mismo programa y no quiero y no quiero poner colorado a nadie y hay gente aquí presente muchos de esos debates ha habido debates entre políticos y no políticos hemos escuchado y hemos visto aquí a invitados en esta misma mesa que anunciaban y debatían y afirmaban que no se iba a producir ninguna reforma como el caso de la sedición el caso de la malversación eso lo escucha bueno bueno florentino ha sido contundente antes al igual que se negaba que no se iban a producir los indultos quizás luego la sedición y se reforma ahora la malversación también por cierto con ese ruido del tribunal constitucional la sedición la conversación sigue para adelante parece que ha pasado un segundo plano pero vamos a recordar que son dos medidas que se han hecho a medida ad hoc porque le interesa pedro sánchez y punto y después os pregunto qué será la amnistía de los presos de eta como se dice como se habla como se rumorea la amnistía para que vuelva puigdemont como se rumorea como se planea o el referéndum o consulta que ya se ha negado y que visto lo visto y negado lo negado se podría llevar a cabo empiezo por ti antonio gonzález jerez la pregunta es porque se atropella desde el gobierno con indulto sedición y malversación reformando todo eso para salvar a los delincuentes y no se preocupan y luchan porque por las cosas importantes por lo que debe ser bueno importa que es la salud y el bolsillo de español igual que el debate que hemos tenido al principio de la reforma del consejo general de poder judicial del tribunal constitucional puede ser un debate como más técnico de hecho lo es un poco más incomprensible para el me refiero el común de los mortales este asunto de la sedición y perjudicación lo entiende todo el mundo y eso sí que puedo asegurar que en conversaciones múltiples por la calle es algo normal lo sabe perfectamente y sabe porque tiene unos socios es que es tan descarado y tan impresentable lo que se ha hecho que es que no tienen ni medio pase es porque los socios de gobierno les interesa está como decías muy bien ad hoc es decir para beneficiar a unos a unos señores con nombres y apellidos y lo que la gente no entiende es porque si a ellos les aplica la ley con todas las consecuencias porque algunos políticos no tener sufrir desde tu frialdad es aquí dice que de florentino sedición malversación que va a ser lo siguiente por aquí se apunta siempre un tiene otra clave inhabilitación cuál va a ser la siguiente desde luego hablar citado antes y voy a entrar por ahí amnistía lo que imposible pero no con respecto a esto sino cuando me parece que ha dicho de los presos no amnistía amnistía yo creo que no programa está prohibido expresamente no no hay motivo para ello para que lo permitieran que intuye que intuyo pues quizá quizá que estén emboscando una especie de referéndum apañado vale cuando digo apañado es que no cabe un referéndum te pregunto te pregunto muy 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 pero muy brevemente al igual que ha pasado con la del solo si él sí que se están revisando las penas y que ya hay algunos en la calle y que algunos se les ha rebajado de 10 a 4 años en este caso por ejemplo de la malversación hay políticos que están en la cárcel que han estado en la cárcel del partido popular del partido socialista de todos los partidos porque aquí no se salva a nadie crees que muchos se van a apuntar al igual que la ley del solo si él sí para salvar el culo en intentar por lo menos yo soy abogado de algún condenado que haya sufrido prisión por privación de libertad no hay prisión ni consecuencia hay que esté en la cárcel y que se rebaje digamos la tipología y la pena porque van van unidas y lo pido digo miren en el supuesto de mi cliente pues concurre el supuesto este elemento total el factor tal y en consecuencia les debe se debe aplicar la ley más beneficiosa con carácter retroactivo vale lo ha acabado lo van a llegar por lo menos a toni ya vamos a ver la ley del solo si es y nadie le entra en la cabeza quien haya reformado esa ley que hoy estén en la calle violadores que hoy estén rebajadas las penas de personas que tenían que tener muchos años más de condena esto no le entra a nadie a la cabeza esto se va a quedar así o de verdad la chapuza que se ha hecho no se puede pedir la división de la señora ministra de igualdad porque forma parte del gobierno y pedro sánchez mejor no tocar ese tema no entonces yo te traslado lo que está en la calle y lo que piensa toda la gente que no está no se está viendo ahora mismo la calle tampoco pienso tanto no importa una mierda lo de los violadores no y a los padres de las niñas hombre por supuesto y a los y a los violados y a los malversados que son los españoles yo lo que lo que te quería decir es que el gobierno no está atropellando nada si lo he dicho una idea atropellar lo digo porque están gobernando bastante bien con respecto a europa y ahí tenéis que tenemos la inflación más baja sobre la media de los países europeos hablamos de argentina estoy hablando de europa que estamos preguntando una cosa muy que quería ir primero por eso o sea que el gobierno no está haciendo solo la ley del si el si no se está gobernando a mi modo de ver bien es decir porque en los temas generales como son la inflación la tenemos más baja que otro en el tema de creación de empleo de empleo estamos mejorando la situación ostensiblemente infraestructura tenemos maravillosa las infraestructuras pues están creciendo ahí tienes ahora lo que se quiere hacer de de lo verde con francia y tal lo del gas y tal que una gran infraestructura interesante se están haciendo cantidad de cosas muy bien es decir que está gestionando quién tiene la capacidad de reformar las leyes el per el parlamento y si reforma alguna que le parece que tiene que volver sobre ella pues si ven que la del si el si no ha dado el resultado que tenía que dar que independientemente de del asunto pues tendrán que volver a reformar la si han chapuceado algo digo yo pero como que en cuanto como que se han chapuceado en la prensa de verdad respecto a la malversación y a la sedición y a toda esta serie de cuestiones que quieren reformar en el código penal pues el código penal se viene reformando permanentemente ahora ha tocado a estos temas que parecen que parecen un poco más llamativos pero pero el gobierno de una gente con los políticos de cataluña el gobierno de una nación que viene viene teniendo problemas con la la incardinación correcta y problemática de cataluña resulta que el gobierno sánchez ha rebajado el tema catalán y para que piensa así yo no no tengo yo no soy la neurona perdida de paje yo veo lo que él dice en la prensa entiendo que él no pero él piensa entiendo desde su estrategia mental y política y yo pienso desde la estrategia de antonio yang que es el que cataluña es una maravilla ahora digo que el problema allí el problema catalán se ha rebajado lo que ha rebajado de verdad de verdad ha sido la aplicación del artículo 155 que les ha puesto en su sitio y les ha puesto en la cárcel ahora están apaciguados no porque ellos estén contentos porque pedro sánchez está gobernando muy bien sino porque como apunta antonio porque es que hay un momento en el que para conseguir un fin a plazo corto o a medio plazo resulta que ahora les interesa estar como están hasta que consigan cerrar este capítulo pero cuando tiene este capítulo ventral próximo le iba a responder pero bueno ya lo han hecho antes florentino solamente con el tema de la inflación no es que españa crezca por niveles encima a los europeos sino que es que la situación era tan mala que a poquito que crezcamos la comparativa con el resto de los países para nosotros buena pero seguimos en niveles mucho peores que los del resto de los países de la unión europea mira españa ha tenido tiene muchos siglos de historia y por lo tanto ha tenido demasiada gente infame y pedro sánchez y su banda del actual gobierno son llamando banda a pedro sánchez que no eres ya un dispador profesional antoño no es otra mi intención que yo vengo a la tele para el poder judicial lo estamos daño antonio porque la situación que requiere mi vida yo amo y al cual me siento deudor es de intentar avivar el braserillo y las conciencias o al menos la el imaginario social de quien a lo mejor no se ha dado cuenta de lo que está pasando en este país por eso no intento crispar intento simplemente aportar muy humildemente y muy modestamente un poquito de luz en una situación que creo que en españa en estos momentos es muy oscura yo no puedo decir que la banda de pedro sánchez no es una banda porque es que él lo es bueno porque es que es una banda del peso y la han dicho es que si yo pudiese decir en el congreso que es una banda de corno es que si yo pudiese decir antonio si yo pudiese decir que los méritos de la mayoría no está bien objetivo de pedro sánchez son personas van a gran trayectoria política excepto diplomática quizás sí porque el ministro de exteriores tiene un bagaje diplomático extenso pero si yo pudiese decir que maría jesús montero que yolanda díaz que irene montero son gente de una gran cualificación profesional y formación para poder desarrollar el puesto más importante en la gestión de un país no les tendría que llamar bandas les diría ejecutivo terminó ya que es lo que han conseguido lo que habían propuesto un cambio de dinámica social un cambio en el modelo social con la reforma del código penal con la supresión de algunos delitos hablábamos antes de la ley del bienestar animal todo está cambiando y en eso sí que tenemos que elogiar que pedro sánchez está cumpliendo parte de su programa electoral ha añadido otras cosas que no creo que nadie pudiese votar en estos momentos pero frente a eso y un segundo solo doy la vuelta a la moneda con lo que ha dicho antes antonio y por primera vez le rebato la última encuesta de sigma 2 dice que las fuerzas de izquierda tendrían mayoría absoluta frente a la suma de las fuerzas de centro derecha por lo tanto la gente que vota y que no es tonta está de acuerdo con ese cambio social a lo mejor es que somos nosotros los que estamos equivocados equivocados soy yo el que estoy equivocando por favor un minuto decir que a lo mejor el problema es que cada uno entendemos españa de una manera y creemos estar en posesión de cómo debe ser españa el tema catalán si es cierto que hay cesiones al nacionalismo pero es cierto que nunca ha estado más separado ni más dividido que nunca más peleado que nunca yo recuerdo que en los dos últimos comicios ganó ciudadanos y después ganó el peso y que no fue suficiente para el referéndum sí que están unidos bueno pero lo que quien ya que ya llegará ese tema ya ya no adelantemos lo importante es que en cataluña tiene que darse un cambio de paradigma es decir tenemos que volver en cataluña como en el resto de españa al diálogo a la discusión izquierda derecha modelo de sociedad frente a ese amalgama nacionalista que justifica que tíos de derechas de extrema derecha de extrema izquierda se sientan en el mismo bando porque eso es lo que no tiene solución entonces si el ir cediendo en estas cosas aparte de que te permite cumplir con unos presupuestos y con unas obligaciones para con europa en un momento crucial y te recuerdo que hasta box en un momento dado se abstuvo para que salieran adelante las iniciativas económicas del gobierno porque europa nos exigía vamos a dar un voto de confianza desde luego crispando no no solucionamos nada y luego si esto va muy mal pues en un año y elecciones y el público juzga señores el efecto garcía paje el efecto paje dolido con la rebaja de la malversación de lo que acabamos de hablar dolido de con muchas cosas de las que hoy estamos hablando aquí con el tema de la sedición no se calla está dolido pero no se calla ante las incongruencias del gobierno lo pongo entre comillas incongruencias para mucha gente para otros no como estamos comprobando también del gobierno de pedro sánchez paje ha sido noticia después de realizar pues unas duras y contundentes declaraciones y hoy vamos a escuchar qué tienen que decir estos cinco opinadores sobre esas declaraciones a tenor de todo esto de lo que hablamos de esta crispación pero de la repercusión que ha sido muy importante sobre asuntos como la reforma de la malversación a la sedición incluso él ha utilizado la palabra delincuentes enseguida aquí en el braserillo en la recta final no se lo pierdan porque va a ser muy interesante escuchar a ver qué tienen que decir estas cinco opiniones pues hablaba antes de la repercusión que ha sido muy importante de las declaraciones del presidente de nuestra región de castilla la mancha que no gustó nada además en el gobierno central pero menos le gustan al presidente de castilla la mancha pues quizá esas notas discordantes no esas decisiones que se toman desde el gobierno central que se están tomando desde el gobierno central con asuntos en los que él deja muy claro pues también lo que piensan muchos españoles y que al no estar de acuerdo y porque afortunadamente esto es un país libre y faltaría más que sólo hablaran unos pocos pues se ha manifestado abiertamente en contra de asuntos como no impugnar los delitos de malversación y sedición a políticos que han delinquido que han cometido esos delitos paje no se calla no lo ha hecho en esta última legislatura y me parece a mí que poco se va a reservar no hemos tenido tiempo y programas para preguntaros y me gustaría que analizáramos este efecto paje que también tiene contestación por parte de la oposición en castilla la mancha el feudo del presidente donde le achacan por ejemplo que aparte de criticar la labor en algunos aspectos del gobierno de pedro sánchez también le piden que pase a la acción no esto es algo que le pide el partido popular de paco núñez por carta por tierra por mar y por aire todos los días de forma insistente que está muy bien criticar dice el pp de castilla la mancha porque dice lo que piensa el propio partido popular incluso pero que garcía paje tiene o puede maniobrar para qué casos o votaciones en el congreso y senado que tienen que ver con la reforma de estos delitos de los que hemos hablado de sedición de conversación pues los puede parar incluso dice el pp dando órdenes a los diputados y senadores castellano manchegos para que no se vota así bueno este es otro de los de los titulares que estamos acostumbrados antonio todos los días en lo que pide el pp no que paje utilice o que haga cierta presión a sus diputados y senadores para que que no si es como con la botella con el gobierno llena medio vacía pero fíjate que ante los cinco hemos hablado de por qué se producen estas reformas o modificaciones de estos delitos y yo creo que nos hemos quedado si lo comparamos con las críticas de paje nos hemos quedado alterado al betún incluso te diría yo porque fue mucho más contundente y de hecho así se recogió en toda la prensa nacional no pero claro entras en una deriva también y bueno si estás tan des en desacuerdo con esto porque no fomentas que la gente de tu partido de tu comunidad es cierto que lo que se eligen gente que está en el congreso de los diputados que depende del partido político del sol del pp del borde de quien sean y tienen siempre digamos una obediencia entre comillas que cualquiera se la podría saltar pero a ver quién es el guapo que se salta esa quién es el disidente que se atreva a dar el primer paso que es lo que dice aquí es el primero bueno javier lo va a explicar ahora porque sí que tiene su la teoría evidentemente pero pero eso es una cuestión lógica en la estrategia política de un sí si usted está tan en desacuerdo y critica de manera total y absoluta a su gobierno porque no les fomente que en su comunidad la gente de su partido es lógico porque no puede ocurrir eso vamos a ver porque no ocurre primero porque que orgánicamente los diputados dependen del grupo parlamentario ya han sido elegidos para sostener el liderazgo de pedro sánchez y el gobierno de pedro sánchez de la misma manera que los del pp lo hacían para casado y no hay vuelta de hoja pero pensar que las declaraciones del presidente le salen gratis como he oído decir esto es bonito hablar y no hacer es no saber nada es decir esto le cuesta al presidente un precio importante sobre todo a nivel de relación con el poder central lo cual ya es algo no sólo con ferraz sino con moncloa pero el presidente es el presidente tiene tres líneas que son irrenunciables de principio a fin y no las cambia uno es lealtad constitucional exigir lealtad a la constitución al estado y recordar que cada presidente de comunidad autónoma representa al estado y entonces está siempre en permanente guardia y vigilancia contra los nacionalismos sobre todo cuando entiende que son desleales con su compromiso y su función la defensa de castilla la mancha y entiende que muchas veces las cesiones al nacionalismo van en detrimento de la financiación y de los derechos de tu comunidad autónoma y la defensa del partido socialista porque él entiende que esto es un error que le va a pasar factura al partido socialista y lo dice y entonces y de ahí no le vais a sacar antes durante y lo volverán a nivel nacional titulares informativos prensa en general pues ha sido el toledano presidente de castilla la mancha emiliano garcía paje que incluso pues ha tenido lo publicaba en digital castilla la mancha no yo sé yo sé que es así ha habido personas de todas las de todos los ámbitos castellano manchegos y de toda españa que se han solidarizado con páginas que lo han dicho y la han apoyado ha dicho y estamos de acuerdo contigo e incluso gente de no la misma ideología de página ti te costa además a mí me cuesta porque yo mismo hice porque le llegase en mí la satisfacción por haberle oído decir lo que dijo lo que pasa que cuando se plantea como tú mismo has hecho antes la cuestión o la pregunta de que que pase a la acción es que no creo que él tenga acción sobre ni siquiera es lo que pide yo no creo que pueda estoy en la línea de javier porque primero es cierto que los diputados de la región del soy no se deben a él ni le deben a él el puesto sino que dependen del grupo parlamentario socialista sobre el que no tiene él puede tener algún cierto no 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 lo más que podría no creo que no creo que no creo que el comité de garantía está la aprobación y luego y luego por otro lado aparte de que nos guste a los de aquí a los castanomanchegos llamémosle vos así o a los provincianos oírle defender digamos la discrepancia que tiene o que mantiene con respecto a la acción del gobierno central estoy un poco como como javier es que creo que él debe hacerlo desde el punto de vista de que debe proteger los intereses castellanomanchegos que él representa fundamentalmente aunque sea también representante del estado por la sencilla razón de que se pueden ver menos cavados con tanta cesión a favor de la periferia y por otro lado también creo que corre un serio riesgo y que probablemente se lo harán pagar de alguna manera solar antonio ya el efecto paje hay una cosa en el efecto paje y es el efecto nulo que produce en que el propio partido a nivel nacional le hayan resistido nada que emiliano ha hecho un discurso que no coincide con las políticas que se están haciendo en el gobierno de sancho de acuerdo con lo que es pero no entró en absoluto el ningún tipo de gobierno no habréis visto que haya provocado ningún tipo de crispa pero no ha dicho ni nada de nada ya emiliano tiene estas cosas él muestra su postura de alguna manera a mi modo de ver pues valiente porque muestra lo que él cree que debe ser políticamente correcto en un en una región como es castilla-la mancha que digamos que tiene un sentir popular pues más o menos centrado por no decir de derechos bueno y vermejo no se le hace mucho caso decir alguna alguna reacción yo creo que sería más positivo que si hubiera alguna relación que no igual la reflexión de ver mejor mira sánchez es un consumado experto en buscar atajos para dinamitar hablar de sánchez sánchez es un consumado experto en buscar esos atajos para dinamitar cualquier órgano de control por lo tanto el efecto lamban el efecto leguina el efecto fernández vara se van a ser igual o será igual el efecto paje que estos tres casos que hemos dicho antes no en sánchez ya se encargará de depurar a la chita callando o como él considere a paje por esas declaraciones lo ha hecho con lamban que me pareció el otro día penoso me dio pena ver a un presidente de una comunidad pidiendo perdón al presidente pido perdón por mis declaraciones me extra limitado no sabía lo que decía fernández vara salió un poco sacó un poquito la patita del tiesto y al día siguiente tuvo que echar para atrás y leguina que no ha querido el primer presidente de la comunidad de madrid desde 1983 hasta 1995 y la han expulsado del partido por decir que no está de acuerdo no con el peso sino con el sanchismo y por terminar pues estoy de acuerdo lo que ha dicho antes javier pero he encontrado una incongruencia y sin ánimo de crispar tú me decías antes que españa tiene un modelo evolutivo y que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y que a lo mejor no es lo mismo no es lo mismo españa para ti que para mí tú más dicho eso españa es diferente para cada uno me dices vale perdón españa es diferente para cada uno por lo tanto cuando tú me dices que el presidente paje tiene varias líneas rojas y una de ellas es la lealtad a españa mi pregunta es hacia qué concepto de españa porque a lo mejor al del presidente del gobierno no al suyo si al de antonio no al mío medio que lealtad constitucional constitucional constitución que también quieren reformar su presidente del gobierno y líder de su partido como quiere reformar el código penal como quiere reformar varios delitos por lo tanto cuando eres lea su opinión baña al estado y a la constitución tienes que serlo tu presidente del gobierno y si no lo eres yo le alabo al presidente paje esa salida del tiesto señor pero creo que tener un solo un detalle pero para los que piensan que es esa política que no es nueva trae por ejemplo que el gobierno haya cedido en el tema del trasvase que el gobierno haya cedido en el tema de sacar a los perros de caza de ley de bienestar animal que en castilla-la mancha es muy importante que el gobierno haya cedido en el atc la ley sólo si es y me explico quiero decir que emiliano lleva una política de defensa de los intereses de decir yo defiendo castilla-la mancha pero no es crispada no es de confrontación y de hecho si le hubieran escuchado a lo mejor españa no hubiera pasado el lunes que pasamos ayer y el martes que hemos pasado señores balance de encuestas en castilla-la mancha y terminamos ya con esto a las puertas de un año electoral la última que ha encargado el partido socialista en castilla-la mancha da una holgada mayoría a garcía paje por cierto que seguiría gobernando otros cuatro años más esta última encuesta que se ha conocido apunta una subida en votos del partido popular y la entrada de vox en la política regional es decir es más o menos antonio porque a veces también publicó no hace mucho de castilla-la mancha no sé no pero el mundo fue el mundo pero hay varias para la encuesta de la misma sintonía no en la política de la política regional de aquí a mayo de 2023 no se preocupen porque va a haber seguro que va a haber muchas más o sea vamos a tener de todos pero yo quiero hacer mis cinco encuestas hoy para terminar y empiezo contigo antonio y llán en este último programa encuestas con resultados dispares vamos a ver según quien las quien las publica o quien las encarga no porque hay resultados maravillosos según de donde vengan no os encarguen pero también las hay de los medios de comunicación todas coinciden en que garcía paje mantendría señores un número importante de votos pero que con la llegada de vox al parlamento regional de castilla mancha más la suma de un partido popular con más respaldo para paco núñez en las urnas produciría un cambio de gobierno en la región paje ganaría pero no gobernaría es lo que dicen también algunas encuestas quien peligra habrá continuidad hoy os pregunto por vuestra encuesta particular en este último programa del 2022 ya que estamos qué resultados intuís intuye intuye esto antonio y llán para para que hacia la municipales y autonómicas yo intuyo que el partido socialista va a dar un paso adelante considerable vaga va a ganar va a gobernar en cuatro capitales de provincia y en puerto llano y talavera con mayoría absoluta y en la comunidad en la comunidad tengo solamente una pequeña duda y es si borde sigue cayendo o borde se recupera si borde se sigue cayendo yo no vendería la piel del oso antes de cazar lo quiero decir no porque paje necesitaría mayoría absoluta porque ni ciudadanos ni ni podemos va a sacar diputado regional entonces necesita mayoría absoluta entonces creo que hay que trabajarse la mayoría absoluta porque si vos no frena su caída puede haber algún ligero muy interesante yo estoy de acuerdo con lo que hiciera de la digamos encuesta autonómica o de cada cual porque es así entonces como acabamos de terminar un mundial a penaltis yo creo que puede ser a penaltis es muy justo en ese sentido la tos que conocemos son un poco dispare una punta una mayoría solta de milano garcía paje esta última que dice esta semana pero la anterior que fue del mundo que es así apuntaba a esa posibilidad podría darse un resultado u otro un empate y habrá que desempatar sí bueno que box box en la suma de voz y pepe podrían permitir el gobierno en este caso del partido popular son son cuestiones sutiles otra cosa luego ya se efectivamente en ayuntamientos que es otra historia particular pero eso ya lo haremos porque ya se iban sabiendo se saben ya algunos oficialmente otros extra oficialmente otros oficiosamente candidatos para las importantes ciudades de castilla la mancha eso será ya en el próximo año cuando vamos a debatirlo también con vosotros y pedro sánchez tendrá mucho que decir en esos resultados claro esa será la otra es un tema antonio va a cesión o va a hacer daño pedro sánchez a castilla la mancha a la intención de voto en absoluto no hay dos años influye en el 7 por ciento antonio va a influir pero sánchez de que hemos hablado de política nacional verdad por la política nacional influye carlos bermejo tu encuesta rápida yo no creo en las encuestas nada más que en la del día después del recuento de las urnas tengo que decir a nuestros espectadores que no se preocupen que antonio ya tiene el mismo atino para las encuestas que para elegir corbatas así que esas cuatro mayorías absolutas dentro del municipalismo dentro de las candidaturas va a depender mucho de si se confirman los nombres que en algunos casos ya se han ido apuntando en talavera de la reina se ha confirmado que por parte del partido popular será el exdelegado del gobierno josé julian gregorio la actual alcaldesa agustina garcía él es parece que no va a tener ningún problema interno a la hora de tener unas primarias y por vos pues prácticamente igual y eso lo traslado porque es el terreno que yo controla el de talavera no sé en toledo las otras capitales talavera todavía no lo es en cuanto a la región yo no sé dónde veis en la caída de box la verdad porque todas las encuestas le otorgan al menos dos tres escaños más en las andaluzas que parece que fue el gran batacazo de box la carena o lona ganó dos diputados más entonces no entiendo dónde veis esa esa caída que la suma sea suficiente para desbancar al actual presidente pues es una pregunta muy arriesgada de todavía lo veo pronto para hacer un pronóstico y sobre todo un pronóstico más o menos aproximado y no te digo ya certero y por otro lado no percibo en la gente aquí en esta región la necesidad que se respira respecto a lo nacional de cambio de gobierno yo por ahora no perdió por sobre todo por una cuestión porque creo que en la parte de centro derecha por llamarla así no me aparecen candidatos con tirón a ver el candidato del centro derecha es emiliano que maneja mucha información muchos datos muchos documentos y mucha y mucha escucha y mucha big data yo lo que entiendo es que el la el intento del partido popular de convertir las elecciones autonómicas en un plebiscito sobre pedro sánchez o no una técnica muy de nacionalistas de independentistas que es lo que están haciendo en cada elección en cataluña incluso muy muy que es la que trajo la misma técnica que trajo la república en el 31 la de convertir el plebiscito lo único que demuestra es que no hay programa ni proyección regional ni local y lo van a pagar que también se ha hecho aquí y se ha ganado utilizando como de forma plebiscitaria frente a cospedal votábamos a la presidenta de castilla-la mancha bueno señores lo que sí que hay y se lo puedo asegurar porque también está muy bien informado este programa lo que sí que hay y además no voy a repartir ni para un lado ni para la derecha ni para la izquierda ni para vos ni para ciudadanos no hay nervios hay nervios os quiero pedir sólo una cosa una palabra que deseáis para 2022 hay muchas cosas antonio por ejemplo una liga pero perdón 2023 una liga no venga tú que es que pides venga pues si deseas para la gente en general pues como hemos hablado de la crispación menos crispación florentino que la cosa no empeore que la cosa no empeore carlos bermejo que la cosa mejor que la cosa mejor es antonio salud para todos y prosperidad pues hasta aquí este braserillo último del año último de 2022 las fiestas navideñas la programación especial de esta su televisión de cercanía nos llevará ya hasta el día 10 de enero martes en el que regresaremos para encender de nuevo un año más este brasil vamos a cantar a esta puerta hemos llegado sí señor hay que cantar también si nos deja la salud porque a mí el kobe en este último tramo del año señores pues me han pedido estar con ustedes estos dos últimos dos últimas semanas así que el kobe está ahí la bronquiolitis también cuídense mucho hoy queríamos pues con estos magníficos cinco opinadores que no crispadores pero opinadores algunos de los habituales despedir este último braserillo de 2022 con los deseos de que ustedes tengan mucha salud cuídense de verdad se lo digo de corazón que disfruten mucho de la familia que es lo más importante y que el nuevo año sea un poco como dicen ellos mejor que este que ya estamos despidiendo y como siempre les digo cuídense mucho que intenten ser felices y feliz navidad y